Cuarto, declara culpable el ciudadano José Antonio Polanco Ferreira de violentar las disposiciones de los artículos 4 letra B, 5 letra A, 6 letra A, 75, párrafo 2, 85 letra B de la ley 50.8 sobre drogas y sustancias controladas, el artículo 3 de la ley 36 sobre el borde y tenencia de armas y el artículo 3, literales A, B y C y el artículo 8, literales B de la ley 72-02 sobre lavado de activos, que tipifica la insunción a los tipos penales de tráfico de drogas, borde y tenencia legal de armas de fuego y lavado de activos, en perjudicio al Estado Dominicano, por haberse probado la acusación presentada, más allá de todo, una razonable inconcordancia con las disposiciones del artículo 338 del Código Procesal Penal Dominicano. Quinto, declara culpable el ciudadano Pedro Polanco Ferreira de violentar las disposiciones de los artículos 4 letra B, 5 letra A, 6 letra A, 75, párrafo 2, 85 letra B de la ley 50.8 sobre drogas y sustancias controladas, y los artículos 3, literales A, B y C, y el artículo 8, literal B de la ley 72-02 sobre lavado de activos, que tipifica y insunciona los tipos penales de tráfico de drogas y lavado de activos, en perjudicio al Estado Dominicano, por haberse probado la acusación presentada, más allá de todo, duda razonable, en concordancia con las disposiciones del artículo 338 del Código Procesal Penal Dominicano. Quinto, declara culpable el ciudadano Pedro Polanco Ferreira de violenta las disposiciones de los artículos 4 letra D, 5 letra A, 6 letra A, 75, párrafo 2, 85, párrafo 2, 85 letra B de la ley 50.8 sobre drogas y sustancias controladas, que tipifica y insunciona los tipos penales del Estado Dominicano, por haberse probado la acusación, más allá de todo, duda razonable, en concordancia con las disposiciones del artículo 338 del Código Procesal Penal Dominicano. Séptimo, condena a los ciudadanos que el Centro de Polanco Ferreira y Pedro Polanco Ferreira cumplir la pena de 20 años de prisión, en el Centro de Policía y Habilitación San Felipe de Puerto Plata, y al cabo de una multa ascendente a 500.000 pesos cada uno, en virtud del establecido en el artículo 75, párrafo 2, de la ley 50.8 sobre drogas y sustancias controladas. Octavo, condena a los ciudadanos que Inalto Cruz, Vargas, Elías, Burgos, Cárdenas y Winston Pacheco Martínez, a cumplir la pena de 7 años de prisión y el Centro de Policía y Habilitación de San Felipe de Puerto Plata, y al cabo de una multa ascendente a 200.000 pesos cada uno, en virtud del establecido en el artículo 75, párrafo 2 de la ley 50.8 sobre drogas y sustancias controladas. Noveno, se ordena el decomiso a favor del Estado Dominicano, de todos los bienes solicitados por el órgano acusador, en virtud del establecido en el artículo 338 del Código Procesal Penal Dominicano, los cuales serán descritos posteriormente en la parte considerativa de esta decisión. Se ordena la incineración de la droga ocupada en la mansión de los allanamientos realizados y descritas en los certificados de análisis químico por este, en virtud del artículo 92 de la ley 50.8 sobre drogas y sustancias controladas en la República Dominicana, décimo primero, se condenan a los ciudadanos Pedro Polanco Ferreira, Reynaldo Cruz Vargas y Elías Burgos Cárdenas al pago de las costas penales del proceso, en virtud de los artículos 246 y 249 del Código Procesal Penal Dominicano. Décimo segundo, exime a los imputados José Antonio Polanco Ferreira, Wilson Pacheco Martínez y Wilson Pacheco Martínez del pago de las costas penales del proceso por estar asistidos en sus defensas con el grado adscritos al Sistema de Defensoría Pública de Puerto Plata. Décimo tercero, fijada lectura integral y entrega de la presente decisión para el día que contaremos a lunes 9 de diciembre del año 2019 a las 9 horas de la mañana, valiendo convocatoria para las partes presentes y representadas. A mí no me extraña que esa sentencia se haya dado de esa naturaleza, lo que pasa es que aquí no es pantalón y es más fácil estar frío con la fiscalía de Puerto Plata y no da una decisión como se debe de dar, pero desde ahí yo espero cualquier cosa, eso no es raro. Yo lo único que digo que se perdió una, una, una batalla, no una guerra. Y si Abel cree en mí y su familia cree en mí, yo voy a hacer mi trabajo. Se cometieron errores entendiendo que era a mí que me estaban haciendo daño. Hubieron testigos que no debieron sacar sin consultar, sin consultar conmigo, pero ellos lo hicieron, atento a ellos. Porque habían testigos clave ahí en ese caso, que no podían sacarse. Testigo me iba a decir la verdad y la verdad va a replantecer a donde quiera. Y no yo que lo diga, sino Dios que lo está viendo y lo sabe que aquí han condenado a miles de gente a 30 y a 40 años, a 30 y a 20 años y tan sueltos y van a ser sueltos. Y te pongo el caso de Cabrerita, que aquí lo condenaron a 20 y a donde quiera. Y yo lo suelté la cosa, la supremidad. Y aquí, si Abel me deja a mí, este caso no hubiera estado ahí. Si me deja a mí, pero se llevó desde el grupo de amigos y hoy te chuparon eso. Pues sacarme a mí del caso, porque entendían que yo lo iba a traicionar. Y prefiero que me mate Dios 60 mil veces. Si yo traicionarlo a ver. Y por eso está hoy esa condena, porque me sacan a mí del caso. Es por eso que están esas condenas. Los traicionaron y eso es lo que quería. Esa condena para que nunca saliera. Pero mientras yo te vivo, si él confía en mí, nada más que se muera Severino, coño. Si yo no lo saco. De ese tribunal, si yo no lo saco. Dios sabe que es una crónica, una muerte anunciada. Que no había faltadones para la sentencia. Solamente así, una sentencia vagabunda, coño, de un tribunal vagabundo. Esa sentencia, esa sinvergüenzada de ellos. Sin ningún método de prueba, de toda la inegalidad. Solamente el tribunal de Puerto Plata hace esto. Pero yo confío en Dios y confío en él. Por encima de mi cadáver, si me muero, lo dejo dentro. Lo dejo preso yo, con Dios. Y confiando en una corte de Puerto Plata. Nada más así, que le hay preso. Nada más así, que le hay preso. Ahora, lo último que yo haga, coño. A joder, tiene que venderle a David el diablo. Pero le va para afuera, si yo quiero. Por eso. A usted caiga su ojo, coño. No regaló el coño. Lo sacaron a todos. Lo mismo frente, frente a su casa. Dice todo lo que se movió, coño. Y por eso lo sacaron. Pero no se acuerden, coño. Que no se acuerdan, coño. No se acuerdan, coño. No se acuerdan, coño. Coño.